hola qué tal amigos de clara networks bienvenidos al vídeo número 6 en este vídeo vamos a conocer el proceso para instalar zoom en una computadora con windows en el vídeo anterior lo hicimos en una mac ahora en la plataforma de windows este curso es posible gracias a nuestro patrocinador el instituto de tecnología automotriz avanzada bien lo primero que tenemos que hacer es acceder a la página de zoom ya la conocemos un punto us tenemos y posteriormente darle clic a la opción de ser anfitrión con cualquiera de estas opciones la que tú quieras vas a colocar ahora tu usuario y contraseña y listo damos clic a ingresar nos va a pedir que descarguemos e instalemos esta aplicación aquí vemos que aparece esta opción en esta computadora tenemos la siguiente configuración esta es una computadora con el sistema operativo de windows 8 vean ustedes ahí el procesador la cantidad de memoria ram y la versión del sistema operativo windows 8.1 bien vamos a darle doble clic al instalador para que zoom se instale en nuestra computadora con windows el proceso es el mismo que vimos anteriormente en el vídeo pasado donde instalamos un en una computadora con el sistema operativo de mac ahora lo estamos haciendo en windows el proceso es el mismo y ustedes se instala de manera muy sencilla esta ventana es la misma que nosotros nos encontramos una ventana en la que nosotros podemos elegir qué cosa queremos compartir para este caso bueno como ejemplo nada más voy a darle clic que quiero compartir lo que está pasando en el escritorio y le doy clic a compartir pantalla entonces todas las demás personas que están formando parte de esta sala de videoconferencias todo lo que está pasando en el escritorio es lo que ellos van a estar observando vamos a dejar hasta ahí este vídeo donde simplemente realizamos la instalación de la aplicación de zoom en una computadora con windows nos vemos en la próxima vamos a ver